Aplausos Con tus ojos claros Jesús mírame Y solo con eso Y solo con eso Me conformaré Niño lindo Ante ti me rindo Niño lindo Eres tu mi Dios Niño lindo Ante ti me rindo Niño lindo Eres tu mi Dios Ese tu hermosura Ese tu cantor El alma me roba El alma me roba Me roba el amor Niño lindo Ante ti me rindo Niño lindo Eres tu mi Dios Niño lindo Ante ti me rindo Niño lindo Eres tu mi Dios Niño lindo Ante ti me rindo Niño lindo Niño lindo Eres tu mi Dios Eres tu mi Dios continúrtene Álvaro holdero Niño lindo Niño lindo Niño lindo Niño Beltane Niño 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 Niño